Oaxaca Y arriba la cañada y el papaluapa Los de la Sierra Sur Y la nunca conquistada la Sierra Norte Sus compas los rayos de Oaxaca Ahora Los Número 1 Y vámonos ligerito mi gordita Hasta Santiago y Aicepec Junquila, Oaxaca Santa Cruz en Sontepec Y para mis compas de Sola de Vega No que no Palo Música Y así se baila el miahuatlán Y Santa Catarina los fichas Música Y para mi gente bailadora de San Miguel Coatlán Puro Oaxaca paisano Música 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 Y hasta parece que me ando paseando por el Jutla de Crespo Y efectivo 10-4-5-7, alerta a todos, llegaron los pelones, los rayos de Oaxaca Y hasta Santa Cruz, Yucuan y Guerrero, con Papá Pablo Ventura, hasta Santa María, California Saludos para DJ El Primo, el rey de las chilenas, Vaya Vaca Para la gente de Mariscala de Juárez, San Nicolás Hidalgo, Zacache de Mina y Guadalupe de Ramírez Y así la goza Santiago Tamazola, Santa Rosa de Juárez Y donde están los de Santa Cruz de Bravo Y arriba Tlachichirco Y estaba con mucho cariño Para toda mi gente que habla mixteco ¡Hola paisanos! Selecino Torralba, Eli Jesús Torralba Vámonos hasta Rancho Viejo Guerrero, con los rayos de Oaxaca San Sebastián del Monte, Pietla de Juárez, San Agustín Atenango, Santo Domingo Tonalá Y arriba Oaxaca ya No, nunca se irán Y aquí seguimos con ustedes, San Mateo de Libres La gente de Natividad San Andrés Sabinillo, Loma Larga, Portezuelos y Paxahuaca Un saludo para mi compa Juan Ramírez Saludita Hasta que nos choquen, primo Música 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 Y estos son los rayos Y se escuchan perrón Y que levanten la mano a la gente de Tierra Blanca Yo soy Yuzi Y para mi gente Recia de San Juan Cofala Música 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 Música